Hola, hola. Gracias por venir, ¿eh? Está mi querida Patricia. ¿Cómo estás? Te agarré descansada. No, no, no. Estoy perfecta, ¿eh? Qué fuerza que tenés. Sí, sí. Estoy entera, ¿eh? Para que me mande un monologuito y vengo. Estaba con tu marido hablando, sonaba la música. Bueno, ese que vieron ahí es Javier Milley, con la chica que vino ayer. Lilia. Lilia. Lemoyne. Lemoyne. Hacía un paso de comedia, ¿no? Como comediante es fenómeno. Bueno, ya estamos en los últimos minutos del cierre de campaña y yo lo único que tengo que pedirle, le voy a contar todo lo que yo hablé, recién estaba viendo a los chicos de Duro de Domar, que tienen razón, dicen que Milley es un invento de la tele, es verdad. Pero yo gracias a Dios me peleé, yo gracias a Dios lo... Y también me hice cargo, que habíamos inventado un monstruito y al DIPI, cuando le di laburo, le di laburo para radio, para pasar música, no para hacer campaña. Quiero aclararles eso, porque él le dio trabajo. Pero aclarado, me gusta aclarar todo, porque parece, viste, ponen todo junto. A mí me gusta cuando pasan los videos míos hace 30 años, porque tenía pelo. Pero nada más, estaba loco también. Bueno, el tema es que hoy le contaba a Pagano, un amigo mío, no a la chica, un amigo mío, que fue director de Radio 10, que un día no nos daba ninguna encuesta. Un día todo el mundo decía gana Luder, gana Luder, gana Luder, gana Luder. Y nosotros fuimos con Raúl a buscar un segundo, tercer puesto. Por lo menos es por la democracia, hay que salir a competir. Pero la gente... Yo escuchaba un rumrum, escuchaba un rumrum. No, yo voto a Alfonsín, viste, pero gana Luder, el peronismo, es imbatible. Hasta que Herminio quemó el cajón. Yo quería hablar del acto de anoche, donde quiero mostrar dos fotos. ¿Las tenés, Piri, por favor? Yo vengo hablando hace mucho tiempo de cuál es el problema. Para mí no es el problema quién presida la Argentina. Yo estoy con gente, hablando con gente de la comunidad judía, de alguna gente del Mossad, hace un año y medio del rebrote neonazi. Más allá de mi ley, que no tiene nada que ver en esto. Los neonazis están tratando de insertarse en la política argentina por cualquier agujero que les dejen libre. Cuando la democracia viene floja de papeles, o sea, cuando el político no tiene la astucia de haber luchado por la democracia, se le infiltra a un tipo de esto en cualquier momento. Bueno, este hombre que está ahí, que después voy a contar quién es, pero después de las elecciones le voy a contar quién es. Qué tiene que ver con los votos, qué tiene que ver con todo. Este señor, que ayer estaba en la campaña, seguro le era acompañando a mi hija, estaba con este otro señor que como todos conocemos es la expresión de la ultraderecha asquerosa, acérrima, fascista de la Argentina, Biondini. Digo esto porque yo sé que muchos chicos que pertenecen a los movimientos neonazis y esto dicho por una persona de mi ley, se han infiltrado con ellos porque ellos abrieron las puertas y entraron todos. Y hay oportunistas y en este momento con la guerra en Israel, como está el mundo, no estamos para jugar con estas cosas. Hay un rebrote muy importante en el mundo neonazis y no es un rebrote de subversivos, extremistas que se metieron en Israel por la tierra. No, nazismo al mejor estilo Hitler que van a venir acá, que van a ir a cualquier lado, una bomba donde vos esperes porque los tipos vienen a sembrar el terror y a matar judíos. Eso es lo que van a hacer. Hay un rebrote horrible de neonazis. Pongo esto en alerta para que estemos al tanto de que no podemos dejar pasar una esvástica ni podemos dejar pasar un grito ni podemos dejar pasar un autoritarismo ni podemos dejar pasar el fascismo. Y ahí voy a contarle esto y me voy con Patricia Bullrich. Porque le contaba a Pagano que hace 40 años, un poco más, pensamos que íbamos a perder y ganamos. Pero yo estaba en el Comité Provincia repartiendo los afiches que quedaban porque nos habían quedado como 100.000 afiches. Entonces íbamos a la calle y la gente no tenía banderita, nadie repartía los afiches. Ti, 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 ti. Que había un viejo radical de boina blanca, venía un colectivo lleno de peronistas y lo corrió para darle los afiches de ahora Alfonsín y lo cagaron a trompada. Lo agarraron de las orejas y después lo tiraron. Y el viejo se levanta tan contento de la euforia de la muchachada. No, eran peronistas. Pero igual era amostroso, hermano, no había grieta. Peronistas, radicales, porque Patricia, yo, gente que tiene años, tuvo historia para luchar por esta democracia por esta vida. Por esta vida. Por la vida. Veníamos de mucho milico, mucho golpe. Y entonces, y con esto me despido, en un momento Armendariz dijo, muchachos, me cuidan que voy al Comité Nacional con la mujer, ¿no? Entonces le hicimos un escudo humano y lo íbamos llevando y cuando cruzamos la Plaza Congreso para ir al Sina, estaban todos los bastones largos de la policía, todos, con los cascos, todos así, se paraban así, muy largos los bastones. Ya no hay más bastones largos de esos, gracias a Dios. Y en un momento alguien gritó, abran paso que viera el gobernador. Y el oficial se sacó el casco, se cuadró, abran paso para el gobernador. Y yo me puse a llorar. Como eso, un montón de anécdotas que nos hizo, parecen pequeñas cosas para los pibes estos que van a aplaudir a mi ley, que no vivieron la epopeya, como decíamos con Brandoni, la epopeya de la democracia, de llegar a conseguir este baluarte que es la libertad, la democracia, el voto, el voto, sostener a un presidente como Alberto, cuatro años, a pesar de que no sirve tenerlo porque no se puede cambiar un presidente. No dilapiden el voto. A mí no me da nada que gane Pato, que gane Massa. La vez pasada me puteaban porque yo decía, si llegara a la final mi ley y Massa, loco, con Massa puede dialogar. Yo no quiero autoritario. Patricia subió mucho, es un final abierto. voy a hablar con Patricia a ver qué opina de su recorrida y Dios salve a Argentina. Muy bien. ¿Cómo te va, Patricia? ¿Qué haces, Bavi? ¿Cómo estás? Te quiero mucho, ¿sabés, no? Está bien. Vos sabés que el tema es que a mí me está pasando ahora. Vos sabés que tengo amigos que están al exotanil. Agustín Rodríguez, viejos amigos de la militancia. Bavi, no doy más porque tenemos miedo que se nos escurra el país entre los dedos. No estamos para boludeces y disculpame el término. No podemos seguir jugando con el país entre las manos. Entonces, ¿cómo la ves? Mirá, a mí me parece que hubo un momento en que estuvimos en esa situación. Hoy siento que miles y miles de argentinos en todo el país se dieron cuenta que quieren aterrizar con una tripulación confiable. Que el avión se mueve, estamos en turbulencias que necesitan la tripulación más confiable de todas y que esa tripulación es juntos por el cambio. Con un piloto de tormentas como soy yo, que me las banco todas, con un equipo, con Melco a cargo de economía, Melconian, con, lo invité a Rodríguez Larreta a formar parte de la jefatura de gabinete que es un tipo de gestión con gobernadores, con intendentes. Cuando asumió Alfonsín tenía muchos menos gobernadores de los que tenía el peronismo. Claro, claro. Hoy es la primera vez, es un tributo Alfonsín, la primera vez en 40 años de democracia que el cambio tiene más fuerza política que la continuidad. El peronismo, kirchnerismo, como quieras decir. Y esto es una novedad política enorme porque la pregunta que siempre a mí me han hecho desde la reunión más chica hasta la reunión más grande es ¿cómo van a gobernar si el primer día que vas a gobernar se te para Moyano enfrente, te hacen un piquete? Y siempre nosotros estábamos ahí porque nunca teníamos la fuerza suficiente. hoy yo te puedo asegurar que tenemos la fuerza suficiente para votar todas las leyes, para sacar todos los instrumentos legales que necesitamos para que el país se ordene de verdad. Porque el país tiene que ordenarse. Este país no da más Patricia. No puede tener educación dos veces por semana, no podemos tener seguridad a medias, no podemos tener médicos que se vayan del país porque en Chile ganan por dos guardias lo que acá ganan por un mes. ¿No se te ocurrió nunca pedir una auditoría o una estadística de la cantidad de muertos por la inseguridad de los últimos 20 años? Bueno, a ver, yo los tengo. Ah, la tenés. Nosotros la reconstruimos, sí, sí, la tenemos. Es terrible. Bueno, si vos haces un cálculo así, casas más, casas menos, debes tener unos 30.000 muertos. También nosotros tenemos 30.000 muertos del lado, o sea, yo siempre digo en Malvinas una vez me dijeron no murieron 5.000, un muerto es mucho. Con la dictadura hay algunos que dicen no fueron 30.000, uno es mucho. Y con la inseguridad también, no podemos tener muertos argentinos todos los días. Todos los días, todos los santos días. Si vos me disculpas voy a solidarizarme, sé que vos también con Leandro Santoro, que ayer me ley en el discurso. ¿Qué le pasó? Yo estaba en Reo Cuarto y no escuché. Hizo una apología de la violencia, ¿no? Y dice Leandro que tiene familia, anda sin custodia y cualquier loco mesiánico. ¿Hizo una apología contra Leandro? Contra Leandro. Bueno, yo no la escuché, pero cualquier ataque fascista contra una persona hay que pararlo. Claro, por eso quiero decirle a Leandro que lo estuve llamando que estamos todos atrás tuyo. No importa que no pensemos igual. Lo importante es que no se toca, no hay que agredir a la gente, estúpidos, meados, sobreros, yo tengo un programa personal. Ahora, yo digo, a los jubilados les dirán que les tiene que pagar viejos meados, ¿qué le vamos a dar a esos viejos meados? ¿Será así? Es terrible. Yo, lo hablábamos con los chicos, nunca viví una campaña de tanta degradación democrática. Y porque, a ver, tenemos un gobierno que culmina 20 años menos nuestros 4 años con un nivel de corrupción, de degradación institucional brutal. El kirchnerismo ha sido para la Argentina una degradación institucional como nunca vivimos. Económica, cultural, viste, de que vale más el plan que el trabajo, todos los valores que vale mejor, digamos, le pagás más al delincuente que al ciudadano, al policía. Entonces, todo degradado. Esa degradación que vemos, hoy la vemos también en mi ley. Que te dice viejo meado, mogólico. Mogólico, sí. Si sos padre y tuviste una relación, no te importa lo que te pase a tu hijo. No sos padre. Esta chica, esta chica de Vinoyer, yo te conté hoy por la radio, que hizo el verso que le contaron. Yo conozco la vida de mis contemporáneos cómo se luchó. Y una cosa que Patricia haya sido de la juventud, esto hay que aclararlo, de la juventud peronista y otra cosa las manos con sangre. Y después me dice para excusarse, yo sé que vos mataste, pero vos mataste, no, dejá, olvídate de mí. que no mezclen todo, sean coherentes una vez en la vida. Ella para excusarse conmigo se dio cuenta en el aire. No, vos mataste, pero no importa lo que yo hice. Pero no podés acusar a la gente con el dedo. Bueno, pero a ver, esa es una técnica. La técnica que usó el kirchnerismo es vos sos enemigo. Vos, 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 sos periodista, sos enemigo. Vos sos juez, sos enemigo. Vos sos político, sos el campo, sos enemigo. Estos hicieron lo mismo. Ahora lo tenés a mi ley que reproduce casi como si fuera un espejo al kirchnerismo. Sí, al peor kirchnerismo. Al peor kirchnerismo. Ayer, ¿qué empezó? Con los ensobrados, los periodistas, los estos, los otros, los demás. Periodistas que los llevaron a todos los programas cargados y por haber en la Argentina. ¿Hay algún programa que no lo invitó a mi ley? No, es más, yo creo que ha estado mi ley es el tipo que más estuvo. Él y el topollillo son los dos tipos que tuvieron más experiencia. Claro, ahora cuando vos le haces una pregunta que le incomoda, el tipo ya te puso en la lista negra y dice, y ahora a partir de ahora desaparecés del planeta. Una cosa, pero de un nivel de fascismo total y absoluto. Ahora, te hago un planteo, ¿no? Ponele que gana mi ley, pero vos tenés la fuerza, ¿cómo gobierna? Bueno, mirá, yo no quiero trabajar sobre hipótesis. Vos viste la... Vos vas a ganar, pero yo te digo. ¿Viste la serie Borgen? No. Bueno, te la recomiendo. Bueno. Borgen decía, no trabajo sobre hipótesis. ¿Por qué? Pues yo voy a trabajar sobre mi triunfo y no quiero hacer una hipótesis de qué pasaría si mi ley gana. Pero nosotros, los que estamos de este lado... No, claro, ustedes son periodistas. No, 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 somos argentinos que tenemos que ir a la verdulería mañana. Por supuesto, pero yo estoy convencida que la gente va a votar con el corazón, con el bolsillo y con la cabeza. Porque, ¿sabés qué? También noté que este último año, primero que, ya no soporto más la publicidad política a nadie. Yo tampoco. Bueno. Me parece que hasta contraproducente. Hay que cambiar eso. Termino mañana a las 8. Bueno, pero igual, todo el día no puede estar. Igual es terrible, es terrible, es terrible. Yo que a mí me viene bien porque me la dan gratis, se atura. No, termina siendo contraproducente. Bueno. Terrible. Pero mientras tanto, el otro día subía un auto de un venezolano y me dijo que se había venido, bueno, por lo mismo que estamos sufriendo nosotros ahora vienes a Venezuela. Me dijo, ¿saben qué pasa? Que a ustedes los distraen mucho. A ustedes los tienen todo el día con la política, la política, se pelea esto, el otro, el otro, y no pensá que la berenjena, antes compraba dos kilos, ahora compraba una berenjena y te das cuenta que te vas hundiendo, pero pensando para afuera, si el leoncito baila, si el otro da planes, si vos te enojás, estamos todo el día. Entonces, por eso te pregunto, desde el ciudadano común que tiene problemas de guita, porque tengo tres hijos, que, por ejemplo, algún día, como fue en la época de Perón, la primera, ¿los chicos podrán acceder a una vivienda? Mirá, desde el lugar donde me dejen el país, por más profundo que sea el pozo, yo sé cómo salir. Si no hubiera sabido cómo salir, nunca me hubiera presentado a presidente de la nación, porque hubiera sido una gran inconsciente. Yo tengo un equipo que he estudiado todas las alternativas. Si el déficit es 2, si el déficit es 4, si es 6, yo tengo claro qué torniquetes tengo que hacer para bajar la inflación. ¿Cómo te compras una vivienda? Con inflación no te la compras. No. Sin inflación te compras una vivienda, te dan un crédito y lo pagás a largo plazo. Con inflación vos vas a comprar, no sabés con cuánta plata ir y el tipo que está del otro lado del mostrador no sabe a cuánto venderte. Sin inflación vos tenés previsibilidad y largo plazo de a cuánto vas a comprar las cosas. Entonces, nuestro primer objetivo claro y concreto es bajar la inflación y esto con Melconian lo tenemos totalmente estudiado y cómo lo vamos a hacer. Está bien, vos me decís bajar la inflación pero si se puede hacer ¿por qué no se hizo en 20 años? Porque bajar la inflación es tomar decisiones políticas es decir a quién privilegiás. Vos privilegiás a un Estado lleno de ñoquis de la cámpora de estructuras que no sirven de gobiernos provinciales que sólo mantienen estructuras enormes o vos decidís que la plata vuelva a la gente. Es una decisión estrictamente política. Y te pregunto y con toda esa cantidad de vagos que hay que todos sabemos que son miles ¿qué hacemos? Porque pero es que esos vagos no pueden estar en el Estado. ¿Y dónde los metemos? Porque no sirven para nada. Pero déjalo, déjalo, se conseguirán un laburo irán con sus papás que tienen plata porque no son digamos chicos de la villa. No son chicos de la villa. Entonces vos lo que tenés que hacer es un Estado para la gente. Cuando vos pensás en el Estado para la política y no para la gente la gente paga el Estado no puede pagar su escuela no puede pagar su medicina no puede pagar nada y paga al Estado para mantener estos vagos. Entonces tenés que cambiar la ecuación. Esos vagos son votos de Cristina. Esos son almácigos digo yo de votos que van pagando subvencionando para que bailen. Pero claro yo la verdad que amo este país es el país más lindo del mundo lejos y viajate te das cuenta que no hay un país más lindo todos tienen un pedazo nosotros tenemos todos en 6 cuadras pero me paro en una esquina y digo soy carpintero y tengo laburo para los próximos 20 años soy plomero y me llevan como a Nefertiti hasta la canilla hay laburo por todos lados pero nadie quiere laburar hay que ponerlo en marcha hay que poner un día que digas no a partir de hoy claro a partir del día que yo asuma empieza el mundo del trabajo y se termina el mundo del subsidio y el que me diga que no pueda laburar me voy a tener que venir con una explicación muy profunda porque hoy un pibe de 20 años cobra un plan uno de 30 cobra un plan uno de 40 cobra un plan te acepto una mamá con 7 hijos te acepto un discapacitado ahora no te acepto un chico de 20 años no te lo acepto pero encima ¿me entendés? porque en realidad eso es generar una sociedad que responde a vos responde al poder político lo viste a Gatopodi yendo a a dar cátedra pero eso me da vergüenza bueno pero ¿por qué lo hace? porque el tipo que está del otro lado no se anima a hablarle yo si estuviera al otro lado le meto una piña y le digo escúchame Gatopodi ¿qué me venís a venir acá a bajar línea? ¿quién corno estos vos para bajarme línea? pero ¿qué? es que le meto una piña porque no es la es la falta de respeto total por la voluntad de la gente de elegir libremente su voto ¿me entendés? claro claro el que creció en democracia sabe que Milley Massa vos el hombre de Córdoba la chica del comunismo esta del socialismo voten a quien quieras nadie está empujando a la gente pero piénsenlo yo me gano cada voto yo me gano cada voto sin heladeras sin subsidios sin mentirle con el pasaje del tren como hizo hoy Massa vos sabés que vas a tener muchos votos en contra que le meten 20 lucas dentro de la boleta bueno pero yo me gano el voto por legitimidad pero te consta que hay lugares que van a pagar los votos hoy hablé con Leandro Esdero gobernador electo de Chaco Leandro peleó contra todo el aparato contra todo y les ganó entonces cuando vos tenés gente legítima o Claudio Poggi le ganó a Rodríguez Sá cuando vos tenés gente que les ganó al aparato que le regalaban heladera lo que quieras lo que los tipos pedían se los daban y cuando vos le ganás ahí tenés una legitimidad como la que tuvo cuando vos describiste recién Alfonsín contra Luder ¿qué fue? la gente que dijo quiero votar un cambio en serio en la Argentina bueno de hecho el eslogan nuestro era ahora sí ahora sí era un calco un calco que ponía RA RA ahora sí emocionante esa época hoy les contaba a la gente que cuando Aldo Rico con los caras pintadas tomaron querían tomar algo ellos no sé ellos dicen que era una queja yo digo que fue un intento ponele ya pasó le mandamos un beso a Acuño que nos está viendo desde Paraguay que quedó enfermo se casó un virus ¿qué? sí estuvo grave estuvo mal que ahora está mejor que él siempre explica la situación pero bueno más allá de donde está estábamos con Jesús Rodríguez y todos tirados con un revolver 38-1 otro con una carabina 22 contra la calibre 50 de Campo de Mayo no íbamos a dejar tocar al presidente yo te digo una cosa yo no era de Alfonsín claro pero yo fui a la plaza a bancarlo obvio y estuve ahí pero si los periodistas porque era bancar la democracia yo era de la juventud yo fui ahí y me quedé todo el tiempo ahí claro porque independientemente de lo que pensara Alfonsín yo iba a bancar la democracia al presidente al presidente a la institucionalidad contra cualquier tipo de golpe de estado en la Argentina y si vos llegas a ser presidenta cuando seas presidenta vas a tener a los mollanos enfrente Varadel no porque Varadel pelea en la sociedad de fomento del barrio vete pelea en Lunapar ¿podríamos ver alguna vez que se haga justicia con los mollanos? te quiero dar una noticia históricamente importante trascendente dale vos viviste toda la democracia si los problemas que tuvo Alfonsín que tuvo De la Rúa que tuvo Mauricio Macri es la primera vez en la historia argentina que el cambio que lo republicano lo democrático tiene más poder que el kirchnerismo el peronismo tenemos más gobernadores más diputados más senadores más intendentes quiere decir que esta vez yo les voy a ir a pelear cuando te quieran parar y les voy a meter todas las leyes que necesite para que no me puedan jorobar el gobierno voy a tener una fuerza política con más poder que ellos ahora vos no se explica que este hombre y el hijo el patotero hoy te pare en el país porque tienen todo en su sindicato o sea se cooptaron las calles todo lo que tiene rueda la rueda es de ellos no te lo paran ahora no no vuela una mosca 138% de inflación no vuela una mosca vuela la mosca cuando salgamos nosotros pero ahora siempre nosotros tuvimos problemas Alfonsín tuvo problemas De la Rúa tuvo problemas Mauricio Macri tuvo problemas pero ahora yo no voy a tener problemas ¿sabes por qué? porque tengo una fuerza que está decidida a no a dejarse arrebatar de ninguna manera la gobernabilidad si hay que usar el código penal usamos el código penal si hay que usar la ley de asociaciones profesionales la usamos si tenemos que manejarle la plata de las obras sociales se la manejaremos pero a mí a mí no me manejan el gobierno lo que vos hablás de la estabilidad le cuento a los pibes que no la vivieron vos en la época de Menem que también lo vapulearon bastante ponele no sé buen presidente nunca naciste para que te quieran todos pero los primeros años fueron buenos los primeros años mucha gente se estabilizó fueron maravillosos porque no había inflación la gente no tuvo problemas se reían compraba una casa claro la gente se metía como un lote una casa eso necesitamos que vuelva la estabilidad mirá seguridad y estabilidad después manejar el gobierno pero dame seguridad y estabilidad no podemos estar con el sentido son las dos cosas que nosotros arrancamos el equipo que nosotros tenemos en economía de la fundación mediterránea de Melconian arranca hice lo que todos los partidos modernos del mundo hacen lo fui a buscar a Horacio Rodríguez Larreta le dije Horacio venís de mi jefe de gabinete de ministros vos sabés que Horacio de gestión sabe Obama la llamó a Hillary Clinton Mujica lo llamó Astori Astori había perdido era el mejor economista que tenía Uruguay lo llamó y le dijo sos mi vicepresidente y mi ministro de economía Biden la llamó a Kamala Harris yo lo llamé Horacio Rodríguez Larreta eso es un partido moderno una coalición que entiende que discute y después se une para gobernar con toda la fuerza y el poder que tiene vos sabés que yo creo que el desgaste que tuvieron Larreta y vos en la interna llegó a que arranques tarde el lanzamiento porque se gastaron al divino botón puede ser pero bueno a ver puede ser pero yo estoy convencida y no es en detrimento de nadie que el país necesitaba de junto por el cambio una personalidad como la mía estoy convencida y yo muchas veces hablé con Horacio y le dije Horacio yo voy a ganar estas internas y él no estaba convencido él pensaba que él podía ganar bueno es lícito si si quizás hubiéramos podido tener un diálogo digamos donde hubiéramos podido hablar más sinceramente que es lo que estaba pasando en la sociedad hubiéramos evitado la interna no faltó un Macri que dijo déjense de joder con la interna no porque Macri lo dijo Macri dijo Horacio aceptá que va a ganar Patricia y sé jefe de gabinete lo que va a hacer ahora pero Horacio tenía un sueño igual las internas no condicionan el voto posterior yo creo que hoy ya todos ven a Juntos por el Cambio en una unidad enorme yo tengo todos los gobernadores todos los diputados todos 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 acompañándome vos sabés que dos cosas el otro día Sergio Massa llamó algo que a mí me gustó que fue un acuerdo nacional de todos los políticos y algo que no me gustó porque me acuerdo cuando Dualde se juntaba durante el gobierno de Massa a ver si movían a Macri a ver si movían a Macri a quien ponía como puso a Néstor y a todos estos cinco que pasaron y yo sé que el proyecto es el proyecto es reescrito un gran acuerdo nacional punto final indulto para Cristina Kirchner y empezamos de acá para adelante y eso sí que no me gusta ojalá que si vos llegás no se haga eso el acuerdo nacional tiene una base el único acuerdo nacional posible en la Argentina es cambiando lo que nos trajo a la decadencia cambiando el sistema impositivo cambiando el tamaño del Estado cambiando los puestos políticos que tenés de más en el Estado que hoy lo estás viendo con chocolate lo que está pasando se quedaron con todo cambiando un modelo de honestidad por lo que ha sido la corrupción un acuerdo nacional tiene bases éticas políticas y de avance no pero lo que dicen que buscaba dualde era un gran acuerdo bueno borró ni cuenta nueva la señora se va a la casa lo que terminó haciendo fue acordar por los planes sociales y el acuerdo nacional de un país es mucho más que eso es un acuerdo para progresar y para progresar todos los tipos que te frenan el progreso que son muchos en la Argentina vos le tenés que decir Moyano estás dispuesto estás dispuesto a que un médico gane más que un camionero a ver lo que yo te digo puede ser duro pero en una sociedad de mérito una persona que estudie 10 años gana más yo no tengo nada contra un camionero pero gana más es la lógica de una sociedad que se ordena por el médico pero vos me lo contabas Patro como le digo a Moyano pero bueno te escucha segundo le sugerís esto y te para el país te mete todos los camiones pero lo que yo te digo es razonable o no es razonable no hay muchas cosas es razonable que los chicos tengan 190 días de clase no es razonable que el gordo Varadel te haga lo que se le canta llego a la corte suprema de justicia ya lo tengo todo estudiado hay muchos que tienen que ir en cana pero te quiero contar esto lo tengo estudiado nuestra constitución dice derecho a huelga ahora ¿por qué no tiene derecho a huelga el que cuida la central nuclear de la Argentina? ¿por qué? porque podría explotar claro ¿por qué no tiene derecho a huelga la policía? no puede nada si estamos mal bueno de hecho a Alberto le hicieron un paro ¿te acordás? fue para sacarle la guita a la reta medio día pero cuando cuando para la policía el país a Kicillof a Kicillof cuando para la policía ¿cómo se pone el país? no, un desastre una crisis un desastre ahora vos fijate en una cosa para la educación y el país no es un desastre cuando vos le estás sacando a los chicos como tajadas el futuro yo llego a la corte suprema de justicia y digo los 190 días de clase se cumplen y las huelgas fuera de los 190 días de clase y te juro por la vida de mi madre te lo juro que le gano en la corte suprema de justicia de la nación ahora vos sabés que a mí me parece lo ilógico porque de diciembre a marzo vos podés andar por la 9 de julio están todos de vacaciones empiezan la clase empiezan los piquetes te cortan todo te volvés loco yo creo que es una tomada de pelo al que paga impuestos y al que labura que somos los que estamos cansados por eso aparecen los mileis aparece cualquiera que diga pero realmente si vamos a poner mano rígida que no es lo mismo que mano dura hay que poner del día 11 uno porque no el primer día entra el protocolo contra los piquetes en todo el país yo lo tengo hablado con todos nuestros gobernadores y Jorge Macri es el primero que lo dice todos los días y otra cosa los colegios no tienen que ser comedores nos acostumbramos que van a comer al colegio tiene que ser para enseñar si querés abrís un comedor cuando los chicos no tenían que tener comedores tenían que comer en su casa en su casa obvio entendés la comida que le hace la madre entonces todas las cosas que nos fuimos metamorfoseando estos 20 años nos acostumbramos a ver 3 muertos por día de la inseguridad nos acostumbramos que el chico es soldadito de la droga porque es una salida laboral nos acostumbramos que el pibe no coma si no es en el colegio no hay clases no come es una locura es una locura bueno lo que ha pasado con la Argentina yo lo resumo en una frase que repito la Argentina tiene todo y los argentinos no tenemos nada tal cual que hay en el medio había un cuento de Quiroga que se llamaba el almohadón de plumas entonces había una persona que se acostaba ¿no? y todas las mañanas se levantaba y estaba débil como estaba débil se volvía a acostar y se levantaba y como estaba más débil se acostaba más horas y así sucesivamente hasta que se quedó en la cama todo el tiempo el cuento termina Quiroga un gran escritor misionero termina con que le sacan el almohadón y en la almohada había un bicho que le comía la sangre le chupaba la sangre le chupaba la sangre entonces cada vez que más se quedaba en la almohada era peor era peor y esto es la Argentina la Argentina tenés un bicho que te saca la sangre que son el Estado el Estado exactamente entonces tenemos que ir contra ese bicho tenemos que animarnos a ir contra ese bicho que te saca la sangre vos sabés que yo por ejemplo explícamelo vos que sos candidata yo uno viaja en avión y ve el mar yo voy pensando siempre con tanto mar y la gente no puede comer corvina que un barco factoría no tuvimos en 100 años un barco factoría como tienen los chinos que chupa la corvina y la larga enlatada hoy salió un informe que el 30% de los chicos argentinos hasta los 10 años nunca comieron pescado y tiene fósforo tiene vitamina no sabés y no es nuestro no comieron marico ni pescado te das cuenta en un país que tiene una pampa húmeda y otra pampa húmeda en el mar claro en la segunda pampa húmeda ahora vos sabés que yo digo desde el avión soja soja maíz trigo comprar los impuestos maíz trigo para que la gente coma por ahí es demasiado comunista la idea pero es bastante práctica si no tenés plata empezá con los productos primero que la gente coma que sea digna y después vamos a ver cómo la industrializamos cómo ponemos el país en marcha pero no puede ser que coman de la basura el otro día un nene de 8 años fue aplastado por un camión de basura comiendo ¿entendés? entonces no podemos darnos el privilegio idiota de tener un país donde la gente come de la basura no es lógico estoy decidida a cambiarlo Dios quiera Dios quiera estoy tengo la convicción tengo la fuerza tengo la fuerza política para cambiar eso vamos a tener que tomar medidas no podemos tener déficit no podemos imprimir más billetes tenemos que tener un equilibrio fiscal de verdad tenemos que tener un país que no gaste más de lo que puede gastar las provincias no pueden tener más empleado público que privado y las puertas del país las aduanas abiertas porque no puede ser que los tractores no tengan neumáticos ni repuesto bueno a ver yo en ese sentido te digo lo que voy a hacer todo lo que necesite la industria para crecer entra ahora voy a ser cuidadosa productos terminados que te destruyen toda la industria nacional paso a paso porque ya lo vivimos lo vivimos con Menem entonces hay ciertas cosas que vos tenés que ir manejando de tal manera que tu industria que viene destruida no se te termine de destruir lo que pasa con Menem que Menem le dio a los industriales subsidios para que compren telares que compren tractores y se compren casa en Punta del Este no no está bien pero algunos pero otros también bueno pero esos algunos hacen un agujero otras industrias también una importación indiscriminada bueno Uruguay tiene abiertas las puertas a mi que me gustan los autos que pasa si compro un auto de Estados Unidos y lo traigo a Uruguay traelo ahora acá no entra un repuesto a Uruguay no tiene fábrica de auto pero mal no le va pero no tiene fábrica de auto le va mejor que nosotros ahora Bullrich a ver porque esto uno siempre lo escucha de cada presidente o presidenta que sume la herencia recibida no digo por las frases pero digo saben ustedes con que se van a encontrar porque hay proyectos por hacer lo queremos saber primera plana del diario yo quiero saber cuántas se apanaron porque por Macri no lo hizo no lo contó perfectamente mira lo primero que voy a hacer es hablarle al país con corazón abierto decirle este es el país que recibimos pero también le voy a decir te lo digo una vez a partir de ahora me pongo a trabajar para cambiarlo no me quedo llorando no pero está bien pero entendeme te lo muestro te lo muestro todo esto es lo que una vez me peleé mal con Macri lo peor que tienen que hacer como subís de acá estos se llevaron esto y en Cana estos se llevaron esto porque cuesta tanto en democracia los chorros meternos en Cana que siguen quedando y van a la suprema cobertiva hay que cambiar el código penal hay que sacar hay que hacer todo tantas instancias que hay porque tenemos una, dos, tres, cuatro cinco instancias porque acá se mueren esperando el juicio y nosotros nos morimos sin plan hay que hacer ciertas reformas que vamos a hacer pero lo importante es contarle a la gente pero el otro día decirle mira desde el lugar donde yo reciba el país lo saco adelante porque si yo no pudiera hacer eso no me puedo presentar a presidente de la nación porque no estoy en condiciones por ejemplo discúlpame pero un poquito yo siempre digo esto de Patricia no es la mejor obradora de los políticos lo sabemos porque le dije un día soy bastante buena ahora estás mucho mejor si cambiaste pero Patricia no es una versera no es la que te dice la solución yo soy muy muy así muy prusiana voy al hueso pero la quiero y la admiro porque tiene mucho barrio y en este país que somos tan castrati es bueno que alguien la ponga arriba de la mesa porque necesitamos alguien que nos maneje con eso el que gane tiene que tener huevo no grita ni agarra la motosierra tiene que tener así no así es el malo del barrio hay que con práctica y eso generó miedo la semana pasada cuando se disparó el dólar de alguna manera porque la gente tiene temor a que se le desordene aún más la economía vos decías el tema de los subsidios recién al transporte pero digo si vos sos gobierno el equipo digo el boleto de colectivo va a subir mucho el boleto de tren va a subir mucho te lo pregunto por el laburante que tiene que salir todos los días por ejemplo lo que pasa es que hoy masa está planteando una falsa opción porque lo que nosotros primero vamos a hacer es bajar la inflación cuando vos bajás la inflación el precio del boleto cambia radicalmente esto que hace masa de poner las tarifas del colectivo es una mentira total con 56 pesos el colectivo lo pagan 46 millones de argentinos es mentira que lo paga es la tarifa masa la tarifa masa es que vos pagás 56 pesos por el colectivo pero pagás 1000 pesos por el kilo de papa o pagás 1500 por los huevos entonces es un mentiroso es un mentiroso te traslada el precio del colectivo que vos pensás que lo pagás barato a los alimentos y sos más pobre cada día entonces a ver vamos a hacer un país serio el país serio paga los servicios en cuanto tiempo no lo vamos a hacer de un día para otro porque ya sabemos lo que pasa nos pasó a nosotros lo vamos a hacer de manera racional pero hay un día los colectivos en la Argentina siempre fueron privados siempre desde que subió Néstor Kirchner le metió los subsidios y desarmó todo el mercado de los colectivos privados que se las arreglaban solos y no le pedían un peso al Estado era todo el mundo admiraba el sistema de colectivos argentinos porque era privado ¿qué opinás de esto de romper barreras diplomáticas con el Vaticano? es una locura a ver a ver no me importa quién sea el papa pero aparte en este momento tenemos un papa argentino ¿te gusta? ¿no te gusta? no me importa pero ¿cuántas veces Argentina va a tener un papa? además hay un 70 o 80% de católicos que no quieren ¿sabes qué países? hay 12 países que no tienen relaciones con el Vaticano 8 musulmanes y los otros comunistas y de ahí andamos nosotros en el revuelo ese hay otra cosa siempre amigo de los peores del grado el tema de seguridad me toco mucho con este tema ¿qué hacer? ¿qué es lo que hay que cambiar pero de lleno? porque los policías necesitan nuevamente un apoyo firme bancarlos en la buena la policía malo preso más que en los ladrones la policía malo es ladrón pero digo equipar a la policía es como dice Bobby siempre los delincuentes tienen armas los policías tienen pocas armas para poder enfrentar ¿cómo hacerlo? teniendo en cuenta que hay un mercado negro de armas bueno a ver lo primero que tenés que hacer es darle a la policía la seguridad jurídica que no tiene así como vos necesitás darle al capital seguridad jurídica al policía también artículo 34 del código penal el policía que actúa en cumplimiento de su deber no es legítima defensa es cumplimiento de su deber vos le das un arma a un policía le pagás el sueldo le das 4 años de escuela lo mandás a una comisaría y el primer tiro que tira le decís asesino nunca más nadie tira un tiro ¿sabes lo que me dice la policía incluso la chica de la puerta? el otro día me dice tiré 8 tiros al aire para no pegarle al chorro y él me tiraba a mí pero yo tiraba al aire porque si lo mato tengo 10 años de servicio que los pierdo no o termina o termina toda su vida presa claro claro es muy feo por lo que ganan yo eso lo cambio el primer día el código penal artículo 34 el primer día eso Patricia vos decías también habías dicho en un momento que era necesario hacer cambios urgentes para también tener la confianza de la gente esos primeros cambios seguridad inflación ¿cuánto tiempo puede llegar? bueno a ver nueva ley orgánica del banco central cambio del código civil para poder tener un sistema bimonetario porque hoy vos podés tener un problema si pagás en dólares y después te pueden pagar en pesos toda la simplificación que tenés que hacer de la legislación argentina eso a nivel económico después hay muchas cosas que van por decreto o por medidas directas de los ministerios código penal penas duras para narcotraficantes criminales violadores código de menores para cuidar a la gente es fundamental luego la ley de esencialidad de la educación yo quiero tomar tres temas y ocuparme de tres temas como los principales de una presidenta ¿y en cuánto puede haber resultados? ¿cuándo se va a sentir un poco la libre? mirá a ver no voy a dar fechas pero cuando vos largaste una línea y la seguiste y sos intransigente la gente en esa línea la gente se empieza a dar cuenta ¿sabes qué pasa Pato? que estamos adentro te muestro los argentinos estamos en el medio del mar ahogándonos y el bañero dice el bañero los tres ustedes tres, cuatro dice estamos haciendo un curso de natación que ya nos dan el diploma necesitamos que nos saquen urgente ¿sabes lo que pasa? que si yo te digo una fecha no, no ahora yo lo que te digo te aseguro Babi y a todos ustedes que yo sé cómo sacar el país adelante y lo voy a empezar a hacer el primer día no voy a hacer parches como masa no voy a mentirle a la gente como masa que le dice mirá vos seguí viviendo con 134% de inflación que yo te mantengo tarifas bajas pero si me estás cobrando 134% de inflación ¿de qué me estás hablando? si lo principal que vos tenés que hacer en un país es bajar la inflación para que la gente pueda comprar una casa sacar un crédito pagarlo a largo plazo igual hay que admirar hay que admirar algo que si ganás vos es un atributo que te vamos a dar los ciudadanos que nos costó mucho modelar y que es maravilloso que es la democracia tuvimos un presidente cuatro años que no existió y lo sostuvimos mirá la democracia que tenemos que viajamos con piloto automático y nadie fue a Plaza de Mayo para un golpe de Estado bueno acá viajamos con piloto automático nosotros tenemos la tripulación más confiable de la Argentina y ahí hay una gran diferencia Milen no sabes que va a ser Maza ya sabes que va a ser porque lo está haciendo ahora parche 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 la tripulación más confiable de la Argentina la tenés en Junto por el Cambio Patricia hablaste de la urgencia o de una de las prioridades ir contra la inflación cosa que por supuesto estamos todos de acuerdo y también dijiste que parte de esa lucha es achicar el Estado que también estamos todos de acuerdo me parece y eso si lo vas a hacer urgente lo vas a hacer el 10 de diciembre digo donde puntualmente donde vas a recortar digo porque hay que recortar 30 mil millones de dólares por año de gasto mirá vos sabés lo que nos estamos encontrando en el presupuesto cosas increíbles vos tenés en la estructura nacional subnacional y en las intendencias tenés todo triplicado tenés Secretaría de Turismo a nivel nacional Secretaría de Turismo a nivel provincial Secretaría de Turismo a nivel de cada intendencia del país bueno el Ministerio de la Mujer por ejemplo te pasa lo mismo el Ministerio de la Mujer se lleva 10 mil millones por año el Ministerio de la Mujer eso vuela eso vuela y mueren mujeres todos los días cada funcionario con 20 guardaespaldas bueno a ver ahí te digo ahí te digo yo quiero ser el gobierno más austero de la historia argentina le quiero ganar a Ilia ¿sabías que mi papá fue el secretario de Ilia? si mirá que lindo murió papá el Atadús se lo compré yo Ilia cuando se retiró en el inventario tenía dos trajes dos sueltos y un par de mocasines bueno estuve el otro día en Pergamino en su en su tierra en su tierra un ciudadano tiene un celular cuando va a laburar se lleva la vianda va en auto en bicicleta o en moto o en colectivo bueno mis funcionarios van a llevarse su vianda van a tener un solo celular que se lo pagan ellos y van a tener que andar con su auto y no les voy a pagar un peso de nada ¿cómo van a reaccionar a eso? no me importa el que no quiere ser funcionario el que quiere tener dos celulares eso son muestras de autoridad no es funcionario de mi gobierno lo podés hacer de traje mi gobierno yo tengo que dar el ejemplo en un país donde se han robado todo yo tengo que tener para poder tomar las medidas que tengo que tomar en el país para poder ordenar el país necesito tener el gobierno más austero de la historia argentina y lo voy a hacer pero el que se me salga de raya lo saco por un celular lo saco no me importa que sea premio Nobel no me importa porque el ejemplo es lo más importante que vos tenés en un gobierno vos sabés que esto del auto está malcriado no es que porque los dejaron hacer lo que quieran acá han venido cuatro de copa que vos decís cuatro de copa con dos custodios de un auto con chapa oficial y vos decís yo estoy arpándole a este este auto además de la secretaria el departamento las amigas que tiene el congreso el yate el yate bueno siete años de un jubilado el yate eso es afano lo del yate acá estamos hablando de cosas que incluso legalmente yo te voy a hablar del tema porque hay que mirarse el ombligo en la época de Alfonsín iban todos al banco hipotecario a sacar crédito que nadie pagaba nadie pagaba yo te digo una cosa yo estuve en Inglaterra viendo el servicio público inglés el más viejo los orientales son más viejos pero digamos de occidente vos llegas a una oficina y te dicen ¿quieres tomar algo? bueno ¿vos qué decís? ¿un café? normal viste argentinos decimos un café bueno me tiene que esperar diez minutos porque tengo que ir a comprarlo al bar de abajo y en diez minutos vuelvo no, no tenés media hora de reunión le decís no, quédese acá no tomo café sacan las monedas de una cajita claro decís bueno te dice ¿quiere agua? bueno la persona está con su viste con su botellita de agua y vos no estás acostumbrado nosotros no vamos con la botellita de agua bueno tiene su botellita de agua le digo me dice te doy un poquito de mi botella de agua entonces vos decís la cultura de la administración del dinero de la sociedad es así es que no podés ver que los tipos despilfarran con la tuya te da un odio claro porque incluso pasan las intendencias los hijos de los intendencias corren en avión en lancha vas al río y encontrar a todos con barco yo sí perdón lo que voy a decir el boludo el boludo el boludo el boludo yo remo yo remo y lo van a motor el tema lo que yo apunté que esas son muestras de austeridad muy válidas seguro y las necesitamos todos me parece pero no solucionas el problema del déficit no, no no importa pero hay ejemplo el déficit lo estamos estudiando tenemos un montón de partidas que cuando vos veas son increíbles todo se repite en 10 en 12 en 15 estructuras que hacen exactamente lo mismo después tenés un déficit que vos lo conocés que es el déficit digamos energético que tenemos que prender los motores rápidos de vaca muerta darles una ley especial para las inversiones extranjeras y nacionales para que realmente eso despegue y puedas bajar fuerte el déficit energético que tiene en Argentina que es el déficit más importante que tenemos hoy masa le subió al déficit tres puntos más del PBI con ganancias con con IVA que además van a ir a la Corte Suprema y las van a parar porque las provincias van a ganar ya ganaron ya ganaron porque vos desfinanciás a las provincias cuando bajás estos impuestos digamos los acuerdos impositivos tienen que ser con las provincias nosotros queremos bajar impuestos lo vamos a tener que hacer con las provincias ahora vos tenés que bajar el peso del Estado sobre la sociedad porque el peso del Estado sobre la sociedad es enorme es más de un 40% y nosotros no tenemos servicios de Finlandia ni tenemos servicios de Noruega tenemos servicios de Argentina que son malos se me va se me fue el tiempo ¿ya? tengo que hacer si viste como pasó la hora la campaña igual si ganás venís al otro día acá gano no tengas dudas te voy a cerrar con una anécdota de Ilia mi suegro era Jorge Cupeiro el corredor entonces un día lo llama Ilia a la quinta presidencial y le dice don Jorge le tengo que pedir él tenía un auto un Borguar que le había hecho en Córdoba Borguar dice no me puede restaurar el auto que está muy venido bajo si presidente Jorge se lo llevó se lo dejó nuevo le digo ahora lléveselo póngalo en venta porque tengo que pagar los 15 de mi hija duró dos años Ilia cuando sos decente no le gusta Moyano así que vamos a tener que estar preparado para apoyar al gobierno que venga decente con todo dale esta vez la gente va a apoyar al gobierno con todo dale un aplauso para Pato gracias gracias se vino con la hinchada se vino con la hinchada el otro día cuando todo Sergio Massa le pedí un aplauso lo hiciste aplaudir a Massa por supuesto son gente que están ahí están los alcahuetes y a Miley también miren qué pico raro sí pico raro mi pato no vean esto son negros boludo sé que son una mierda un pato raro ¿no? eso lo hace cuando ¿quién pudiera ponerte un picotazo? bueno ahora la chica está a la puerta la hacemos entrar o vas vos No, voy yo, voy yo. La tía, que es mi tía. ¿Quién? Se va con vos. Ah, pues yo salí con la tía, sí. Chao, hasta mañana. Gracias por todo.